Carretera de Sonora Un convoy arremangado Pasando por Canalea Las cosas se complicaron Soldados bien entrenados Enfrentaron un comando Se soltaron los balazos Un soldado era cristiano En su mente a Dios pedía Señor de misericordia De lo que estamos pasando Ruego por estos muchachos Todos se tranquilizaban Se rendían los sicarios Mendoza de apellido Le apodaba en el cristiano Apodo que se ha ganado La palabra predicando Mendoza todas las noches Su devocional tenía Junto con sus compañeros Bien creyentes ni se diga Con unas buenas ronditas Cumbias moritos se oían Exaltando a Jesucristo En la fe día con día Puro herederos Puro herederos oiga Puro herederos Les traigo este testimonio Para la gloria de mi Padre Hay un Dios Hay un Dios que cambia vidas Como la del comandante Entregarse a Jesucristo Decisiones importantes Decisiones importantes Decisiones importantes Les canto el último verso Pa' que quede registrado Pa' que quede registrado Con principios de lo alto Soldado de muy buen rango Es por eso bendecido Así se graba el corrido Mendoza todas las noches Su devocional tenía Junto con sus compañeros Bien creyentes ni se diga Con unas buenas ronditas Cumbias coristas se oían Exaltando a Jesucristo En la fe día con día En la fe día conmigo En la fe día conmigo Me cuando llegan El 24º Un momento en que mejor